Muy buenas noches, señoras y señores. La columna de Malatesta. El amor es todo. Cuando siento empatía y me comunico e interactúo con los demás, pero con respeto y credibilidad, eso se llama amor. Y lógicamente soy un líder esperado. Y como obro con principios morales y obro y juzgo con la verdad, me convierto en una persona justa. En la vida todos hemos sentido esa cortesanía aparente y desinteresada y que llamamos diplomacia. Las personas que hacen esto con amor nunca jamás serán hipócritas. Y si triunfamos y repartimos nuestro triunfo con amor, eso nos hace una persona interesante y emblemática e ícona. Y no como esos arrogantes que al menor asumo de triunfo se tornan soberbios e importantes, pero importantes sin causa. Y todo el que triunfa pensando en ser más para tener más y servir más, ese es un triunfador que jamás será ávaro, mezquino, usurero y codicioso, porque todo lo hace con amor. Y contrario, todos esos que son humildes sin amor y sirven no con convicción, sino como una imposición, son esos que viven en el mundo de los miserables. Me acuerdo a los miserables de Víctor Hugo, porque solo hacen lo que les ordenan y no lo que quieren. Y en las mujeres, sobre todo en esas que son hermosas, pero creen coger el sol y la luna en cada una de sus manos, se convierten en personas ridículas, igual que esos seres tiranos y que son esos que ejercen la autoridad sin amor. Es decir, de esos déspotas que se creen como la última Coca-Cola del desierto y que son nuestros comunes tiranos. Y el mundo del trabajo, el mundo del trabajo no se queda sin personas sin amor, de trabajadores sin amor, y son esos que hacen lo que tienen que hacer solo porque tienen que hacerlo. Pero esos son los que nos recuerdan a los esclavos porque ciertamente se portan como ellos. Y todo hay que hacerlo con ganas, porque si yo me porto sencillo, pero no le echo sus granitos, al menos de amor, todo lo que haga es una simpleza, es algo rutinario y que será historia ni nada parecido porque hago lo que hago, pero lo hago sin ganas y esas ganas se llaman amor. Y esas personas que calculan todo, que cada paso que dan es un paso calculado y meditado para que los beneficie solo a ellos, es decir, hace todo lo que tienen que hacer sin amor, son personas calculadoras y que sobre todo vemos en la política. Y así vamos viendo a las personas sin amor por todo el mundo y en los tiempos de Cristo los vemos calle arriba y calle abajo hablando de la fe, pero hablando de la fe sin amor y que los conocemos como los fanáticos de hoy y los pariseos de ayer. Y si queremos y si hacemos todo sin amor, todo lo que hagamos no lo sentiremos como Cristo sintió su pesada cruz rumbo al crucifijo con felicidad, con dolor sublime y por ello solo nosotros pensamos en la tortura que pudo haber sufrido Cristo camino al cielo, tortura que no vivió porque todo lo hacía con amor y pensamos que Cristo sufrió todo lo que hacemos nosotros lo hacemos sin amor y Cristo murió por amor y nosotros. En fin, como dice Teresa de Calcuta, la vida sin amor no tiene sentido. Malatesta, muy buenas noches.